Oiga, bueno, ya para no aprovechar demasiado su tiempo, lo cual le aprecio muchísimo, le cuestionaba si los partidos, sobre todo los grandes, confían más en el voto duro y en la fidelidad histórica, o más bien en el historial de cada uno de sus candidatos. Va a haber una combinación, Oscar Mario, pero tengo la impresión que el voto más fiel de los partidos se va a imponer. Los que votan por el PRD van a votar por nosotros seguramente, y aspiramos a que el perfil de nuestros candidatos, tanto en los distritos como en las listas nacionales, lleven a que un sector de la población que nos ve a veces con reticencia y con desconfianza, nos entregue su voto ahora por este cambio de comportamiento del PRD. Confío en que el PRD va a tener un buen resultado, que no va a disminuir sensiblemente su bancada en la Cámara de Diputados, que va a ratificar que es el partido de la izquierda más importante que tiene México, y que esta nueva etapa que el PRD tiene de mostrar responsabilidad de ser un partido con propuesta, un partido que asume sus responsabilidades como fuerza política nacional, se refleje en las urnas en el mes de julio. Además son cinco meses o cuatro meses que tienen todavía ustedes para mandar este nuevo mensaje como Sol Azteca, que lo están haciendo yo que muy bien, ¿no? Con ya con don Jesús Ortega al frente y pues gente que lo apoya de manera responsable en todos lados y en el Congreso de la Unión como usted. Sí, en los lados, Oscar Mario. Creo que esa nueva etapa del PRD con Ortega al frente, está mandando ya mensajes muy claros de un viraje, en una actitud que muchos nos criticaban en el pasado, con toda razón, y me parece que manteniendo a nuestras bases firmes, nuestro voto más fiel, que es muy importante a lo largo y ancho del país, y ganando nuevo electorado de sectores de clases medias, de profesionistas, de estudiantes, de mujeres que vean que el PRD pasa a ser un partido más de propuesta, más de soluciones, más de corresponsabilidad, incrementaremos nuestro porcentaje electoral que ocurrió. Y finalmente, ¿cuál es la postura del Sol Azteca? Todavía no adopta ninguna en relación a la designación como presidente por tres años del Banco de Pagos Internacionales del actual gobernador del Banco de México, el doctor Guillermo Ortiz. Mira, Oscar Mario, yo no tengo claro qué significa ese nombramiento, y por eso ayer las juntas de coordinación política de ambas cámaras decidieron organizar un encuentro inmediato con el gobernador del Banco de México. Espero que sea en los próximos dos días, para definir una posición una vez que tengamos información. Yo no sé si es compatible tener un cargo y otro. No lo sé. No sé si eso implica una renuncia de Guillermo Ortiz al Banco de México, lo cual me parecería bastante... No, tiene que mantener el puesto como gobernador del Banco de México para aceptar el otro cargo. Bueno, es lo que tenemos que ver y ver qué significa. Si es compatible el cargo, no tendremos mayor dificultad, pero necesitamos información al respecto, sin duda. Bien, señor senador, le aprecio siempre su tiempo y felicidades por esa labor tan responsable en beneficio de sus representados. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso para todos. Saludos. Igualmente, don Carlos Navarrete.